¡Aaah! Ambitos, ¿cómo están? Yo soy Falcón y el día de hoy les traigo otro... ¡Quiero ser famoso en Facebook! ¡Ja, ja, ja! ¡Número 4! Muchas personas en las redes sociales como lo son el Facebook y el Twitter se quieren volver virales, se quieren volver famosos, subiendo sus propios videos o algo... ¡Qué mala onda! Les subieron sus videos. ¡Comenza! Tú cuando ves este video dices, wow, este cabrón está muy mamado, está musculoso, nos va a amenazar de algo, nos va a... ya nos chingamos, nos va a amenazar de algo. ¡Es un luchador, no pinches, mame! ¡Oh, yeah! ¡Hey, hey, hey! ¡Yeah, yeah, yeah! A ver, pero si tiene un paliacate en la cabeza de marihuana, o sea, tiene tatuajes, está mamado, está musculoso, o sea... ¿Piri-piri-bambo, cómo, cómo? Esa es Selena, ¿no? Yo no soporto verlo completo, yo. ¿Quieres que lo vea completo? ¿Viene lo mejor? ¡No mames! ¡No pinches mames! ¡Échame el siguiente! Yo no sabía que el Dr. M. Brown devuelve al futuro bailado, o sea... O sea, si es el... ¿No es el Dr. M. Brown? ¿No es Crusty el payaso? ¿Crusty el de los Simpsons? Sí, el payaso pelón ese... No es... Por favor, producción, ponle algo de música para que seamos movidos. Algunos sonidos chidos. A ver, póntala, póntala. Quecha, mocha, la chevecha, quecha, sube a la cabeza, anachaba, sube, chive, ocho bachos de chevecha, ocho... ¡Ah, esto es el siguiente! Eres el amor de mi alma, mi vida, eres mi chiquita hermosa. Aquí podemos ver el claro ejemplo de lo que hace el alcohol. Espera, ¿te está cantando la de sa, 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 yakuza? ¡Pola, pola, pola! ¡Sa, sa, sa, yakuza! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Hermosa, mi amor! ¿Estás pedo, mi amor? Te amo. ¿Estás pedo? Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Qué vas a comer? A ti, chiquita. No, ¿qué vas a comer ahí? Te amo, chiquita. Así, chiquita, así te voy a comer, chiquita. Chiquita. ¿Y qué tienes ahí en el plato? Tus labios, hermosa. Oye, espérate, la forma de ligar, de ser cachondo cuando tomas... No, chéquate. Estás hermosa. Estás hermosa. A ver tus ojos. Te va a chupar el burro. ¡Ya, Luis! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te va a chupar el burro. ¡What the fuck! Te voy a chupar el burro. Te voy a chupar el burro. ¿Qué es eso? Te va a chupar el burro. Carne de azúcar. Carne de azúcar. ¿Qué pedo? Carne de azúcar. Está bien pinche buena esa que te fumaste, carnal. No lo combines con trago porque puta madre... Carne de azúcar, compa. Eso no lo hemos visto ni en el pinche Plaza Césamo. Pero bueno, esos son los videos más interesantes que pude encontrar en la red de Facebook que se quiere volver famosa. En el momento en que todos ustedes participen en este video y comenten y completen la frase random. La pregunta es... ¿La vida es...? ¡Completalo! Le puse... ¿La vida es...? ¡Popó! Y al final de este video te voy a dejar los anteriores. Quiero ser famoso en Facebook número 1, 2 y 3. Fíjale a cualquiera de ellos o si no aquí en la descripción. ¡Yo soy Volcán y bye! ¡Suscríbete al canal!